Hola chicos de Asexto CGM, es un gusto saludarlos una semana más. Espero que estén teniendo un bonito día y sobre todo que sigan en casita y en familia tomando las precauciones necesarias para que esto termine lo antes posible y así podernos ver. El día de hoy tenemos un repaso a la unidad número 1 que lleva por nombre o origen del concepto psicológico. Recordaremos la definición etimológica y científica de la palabra psicología. Taremos un pequeño recorrido a través de una línea del tiempo la cual nos ayudará a recordar aquellos acontecimientos que ayudaron al desarrollo de la psicología. Y por último, uno menos importante, recordaremos cuáles son las cuatro áreas de aplicación de la psicología. Muy bien chicos, antecedentes históricos de la psicología como ciencia, el término psicología proviene de las palabras de vida, psiqués y lobos, que al momento de traducirse es estudio del alma. En el siglo V, filósofos como Sócrates y Platón realizaron aportaciones importantísimas que serían las claves para el desarrollo de la psicología, incluso de la psicología actual. Sócrates tentó los fundamentos del método científico, método científico que ustedes llevan a la práctica en cada uno de sus laboratorios, mientras que Platón concebía al cuerpo como el vehículo del alma, es decir, nosotros somos el único responsable de nuestras conductas. En la Edad Media las enfermedades mentales se combinaban con la parte mágica mística y la parte diabólica, es decir, todos los trastornos mentales se atribuían a los pecados y sólo se curaban o se trataban mediante rezos. Se describieron enfermedades mentales o de la mente, la depresión, la ansiedad, las alucinaciones y la demencia. Ojo chicos, desde la Edad Media se empezaron a estudiar todos los procesos psicológicos básicos que hoy conocemos. En el renacentismo la palabra psicología se empezó a popularizar de manera impresionante. Cabe destacar que hubo influencia de varios filósofos como René Descartes, como Pinel y como Esquirón. René Descartes contribuyó a la concepción dualista de las enfermedades mentales que separaban al cuerpo y a la mente, o al alma, mientras que Pinel promovió el tratamiento moral de aquellas enfermedades mentales y las clasificaciones diagnósticas. Esquirón comentó el uso de la estadística para analizar la eclasia de cada una de las informaciones psicológicas. En el siglo XIX, chicos, nace la psicología científica. En 1879, Wood fundó el primer laboratorio de psicología experimental, mientras que M. Kreplin, pionero de las actuales clasificaciones diagnósticas. Por lo tanto, el significado de la psicología científicamente es ciencia que estudia la conducta humana, así como todos los procesos mentales en general, todo lo relativo a la experiencia humana. Vamos a llamar los procesos mentales como motivación, personalidad, inteligencia y aprendizaje. Por lo tanto, la parte etimológica es psique, que es espiritual, más logos, es estudio o tratado. El objeto de estudio de la psicología es la conducta humana. Es todo lo que el ser humano hace, piensa y siente. La conducta, chicos, puede ser vista de dos maneras, manifiesta y encubierta. La manifiesta son aquellas reacciones motoras, físicas, por ejemplo, las palpitaciones o la sudoración. Mientras que la encubierta son aquellos pensamientos o emociones que tienen que ver con un estímulo, por ejemplo, la preocupación, la alegría, incluso el miedo. Muy bien, chicos, ahora vamos a definir las cuatro áreas de la psicología, que es clínica, educativa, laboral y social. Empezamos con la psicología clínica. Es una rama de la psicología que se encarga de la investigación, evaluación, diagnóstico, tratamiento y sobre todo prevención de todos aquellos factores que afectan a la salud mental y a la conducta. La psicología educativa es una rama de la psicología que se dedica meramente al estudio del aprendizaje y la enseñanza humana dentro de los centros educativos, es decir, dentro de una escuela. La psicología laboral se encarga del estudio del comportamiento del ser humano en el mundo del trabajo, es decir, en su ambiente laboral y de las organizaciones a nivel individual, grupal, incluso organizacional. Y concluimos con la psicología social. Se encarga de investigar a los grupos sociales y trata de analizar todos aquellos procesos psicológicos observables para poder establecer aquellos patrones de comportamiento de los individuos, pero dentro de un grupo. Son aquellos roles que desempeña cada uno de nosotros en una sociedad y por lo tanto estudia las situaciones que influyen en su conducta. Y esto sería todo chicos por el repaso de la unidad número uno. Cualquier duda que se les presente en este tiempo, no duden en escribirme en Classroom. Nos vemos en la siguiente sesión. Bye.